El primer invitado, profesor, está con nosotros José Lescano, que es de la Unión Nacional de Conductores de Plataformas Digitales, Uncopladis, de esas que usted usa bastante para ir al casco y lo que no es el casco. ¿Ah? Los Uber, esas son las plataformas digitales. Ah, ¿quién? Ellos están muy preocupados porque hay un proyecto de ley o un anteproyecto de ley en la Asamblea que estaría regulando nuevamente las plataformas tecnológicas. Y ya está, como les dije, José Lescano conectado con nosotros. Buenos días, señor Lescano. Sí, muy buenos días. Ante todo, gracias por el espacio que nos brindan para hablar sobre el tema que en los últimos días ha despertado mucha preocupación por parte de los conductores de plataformas digitales. ¿Qué es lo que aparece en este anteproyecto de ley 185 que tanto les preocupa a ustedes? Bueno, lo que podemos resaltar principalmente es el hecho de que prácticamente están transformando un modelo alternativo de transporte que a lo largo de estos ocho años ha demostrado ser mucho más eficiente que el transporte selectivo. lo transforma o lo cede, lo pone en manos de lo que es el mismo servicio que ya consideramos pues un poquito desfasado para las actuales tecnologías que existen en cuanto a temas de transporte y cualquier otro servicio digital que se esté realizando actualmente. Esto, esta preocupación pues aparte, aparte de que toman este servicio y lo transforman a un modelo, digamos, ya como le menciono un poco desfasado, deja sin trabajo a más de ocho mil conductores de aplicaciones digitales que desde 2014 que empiezan pues este modelo de negocio a surgir aquí, este modelo de transporte a surgir en el territorio nacional, han construido este modelo, lo han llevado a lo que es ahora. Pero don José Lescano, es que no le está respondiendo la pregunta a mi compañera Flor, ¿qué es lo que plantea de manera directa y concreta este nuevo anteproyecto de ley? Ok, de manera concreta, como les menciono, nos coloca a todos los que ofrecemos el servicio un certificado de operación expedido por una prestataria de transporte y pues como les digo, toma a los taxis, los taxis actuales, los comunes, los que tienen ya un certificado de operación, los transforma a un nuevo servicio de transporte de lujo, que es lo que ellos denominan este nuevo cupo de taxi, que le están denominando pues lo que es transporte taxi de lujo. Y pues como le menciono, aparte de eso, también le cierra el mercado, el mercado digital lo cierra, ya que dentro de los artículos que menciona este anteproyecto de ley, habla de que los desarrolladores que ofrecen este tipo de aplicaciones, no van a poder ofrecer los desarrollos a personas privadas, sino que van a tener que ofrecer estos desarrollos directamente a lo que son las prestatarias, entre otros, otros. Pero, 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 a ver, a ver, es que hay algo que yo no termino de entender, Flor. Aquí queremos hacer, inventar la rueda, ¿no? Cosa que ya está inventada hace mucho rato. ¿Quién le dice Panamá o quién le dice a Uber, don José, que en Panamá hay algún diputado o diputada que le dice a la compañía quién debe estar dentro de la empresa o no? Es básicamente lo que usted está explicando. Usted está diciendo, ya no va a ser el señor o la señora que tiene una necesidad y que utiliza a Uber como un recurso extra para obtener dividendos, sino va a ser un señor de corbata que tiene ocho carros y que los va a manejar como si fuese una cooperativa de taxi. La prestataria, ellos quieren que ustedes entren a ese grupo de conductores. Es correcto. Nos están empujando a pertenecer a las prestatarias y quiero mencionar que este proyecto de ley no sabemos a quién beneficia realmente porque estamos hablando de que estamos dejando a miles de panameños sin una fuente de ingreso por beneficiar a empresarios que casualmente hoy en la mañana estaba viendo un reportaje donde uno de estos empresarios del transporte lo dice muy enfáticamente de que él tiene una de las empresas más grandes, una de las prestatarias más grandes aquí en Panamá y que nosotros vamos a tener que acercarnos a ellos para poder solicitarle un cupo de estos para poder seguir prestando el servicio. No hay garantías de que nosotros vamos a poder seguir ofreciendo el servicio porque ninguno de nosotros tiene un certificado de operación actualmente, sino que estamos ofreciendo el servicio bajo un decreto, que es el decreto 331, que es lo único que permite la operación y que está desde el 2017, desde el 31 de octubre del 2017 vigente. Y fue un decreto que nosotros mismos impulsamos ya que en ese entonces ni siquiera éramos, digamos, legales. Estábamos en la ilegalidad. En ese entonces impulsamos este decreto para poder tener un paraguas jurídico y esperando que a estas alturas ya hubiera una regulación que se adaptara a la tecnología que está ofreciendo este servicio. Porque tenemos que ser claros de que la ley 14 no contemplaba un servicio como este. Estamos hablando de algo, de una ley que se desarrolló en 1993 cuando ni siquiera los celulares móviles eran tan sofisticados. Entonces, tenemos que ser claros de que se necesita una regulación y nosotros como conductores estamos dispuestos y cooperando para que se hagan regulaciones más integrales. Pero la regulación ya existe. O sea, la regulación de las plataformas digitales para el transporte ya existe. Ya está. ¿Qué más se le va a agregar a la regulación que ya existe? Es que cuando hablamos de regulación, no sé si te refieres al decreto 331 en cuanto al servicio. Estamos hablando específicamente del servicio que se ofrece a través de la intermediación de aplicaciones digitales. Esa es la única regulación que existe actualmente es el decreto 331. Eso sabemos que como es un decreto, tiene que pasar entonces a ser una ley. Nosotros hemos desde hace ya más de cinco años estado detrás de la Asamblea Nacional presentando las propuestas para ver cómo se va a legalizar el servicio ya con una ley salida de lo que es la Asamblea Nacional, pero que se reconozca a los conductores como un modelo de negocio totalmente separado del transporte público. Estamos hablando de un servicio de transporte privado. No estamos hablando de un servicio de transporte público. Si nosotros queremos regular realmente el servicio de una manera integral, donde salgan beneficiados los usuarios, donde se separe lo que es el transporte público del privado, tenemos que empezar primero por las empresas. Tenemos que ser claros. Las empresas actualmente tienen muchas libertades de poder ofertar sus propios precios. Eso se comprende dentro del comercio digital. Sin embargo, muchas veces estas tarifas, estas comisiones que cobran las empresas, nos llevan, nos obligan a competir deslealmente con el sector selectivo. Tenemos que separar estos dos modelos de negocio para poder que se entienda de que un servicio, no es público, el servicio público está separado del servicio privado. Entonces, a eso... Aquí lo que a mí me preocupa de lo que le estoy escuchando a nuestro invitado, José Lescano, es la capacidad que tienen los diputados y los fomentadores de este tipo de normas de exhibir la ignorancia que acumulan. Y no digo ignorancia en el sentido peyorativo, porque ignorancia es desconocer algo. ¿Y qué es lo que desconocen? La velocidad de los cambios que se están operando en el mundo. No en Panamá. En el mundo. Como dice nuestro invitado, bueno, sí pueden sacar una legislación que regule el Uber, pero está bien. Pero ese juego de que tienen que venir a buscar un cupón, una prestataria, ¿ves? Es que, ¿dónde queda mi derecho a escoger? Exactamente. Si a mí me da la soberana gana de tener en mi celular mi cuenta de Uber o de cualquiera de las otras plataformas, que la pongo contra mi tarjeta de crédito, ¿dónde se mete el Estado a regularme a mí eso? Es correcto, es correcto. Es que ese es uno de los problemas aquí. Se le está quitando el derecho al usuario, en este caso, a elegir un servicio como movilizarse. Yo todos los días converso con los usuarios para ver qué opinan acerca de este tema. Y muchos dicen es que yo tengo el derecho a elegir en qué movilizarme. Yo estoy, hablaba con una chica hace poco y me dice, los taxis pasan frente a mi casa todos los días. Y hay días que yo no quiero, yo tomo un taxi, normal, yo salgo, tomo mi taxi, pero hay veces que quiero algo mejor o quiero ir a un servicio más privado, más discreto o quiero esperarlo dentro de mi casa tomándome un café mientras el vehículo llega. y busco esa comodidad en el servicio de aplicación. Eso es ofrecer una gama de servicios al usuario y es lo que ahora queremos arrebatarle y dentro de ese, digamos, afán de generar mucho más ingresos, porque hay que decirlo, aquí los beneficios van a ir para las empresas. Estamos quitándole ese derecho al usuario de poder elegir. Primero, hay algo más y por eso digo es no entender. Probablemente yo no alcance a verlo, yo no sé si usted, pero cuando el proyecto del metro llegue a todas las líneas como está diseñada ya los proyectos de las otras líneas que vienen, no vamos a dar cuenta de lo que le venimos diciendo a los conductores de taxi de ese año. En Panamá hay demasiados taxis para la población. Entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Asegurar que no desaparezcan, pero es que van a desaparecer por la fuerza, no van a desaparecer, van a disminuir por el peso de los acontecimientos. Cuando toda esa línea del metro esté listo, usted va a ver que menos gente va a coger Uber y menos gente va a coger taxi. Pussy porque se complementa con el metro. Eso es lo que va a ocurrir. Ah, pero ahora quieren que los Uber y los Indrive y los que no sé cuál vayan a buscar un cupo a la prestataria. Qué coraje, porque todos los demás están muy bien ahuevados. Estamos hablando, yo me sorprendí hoy la cifra de cupos que existen. El mismo propietario y miembro del Canatra que se estuvo en un reportaje el día de hoy mencionó de que hay 86.000 cupos de taxi. Yo me quedé sorprendido porque yo siempre digo son 60.000, ahora hablan de 86.000 cupos. O sea, es una barbaridad que por eso es que yo veo que los taxis en la calle se están comiendo unos a otros. Y me imagino que el afán es precisamente ocupar este tipo de cupos en otro tipo de servicio que a la final le van a terminar beneficiando a un grupo mironitario porque tenemos que decirlo, no podemos, un gobernante no puede pasar por encima de una gran cantidad de panameños por beneficiar a unas cuantas empresas. Incluso hay algunos taxis o taxistas que hacen o brindan el servicio de Uber y de Indriver. Sí, bueno, en el caso de los taxis solamente hay una sola aplicación que ellos en los que ellos participan que es la Indriver es la aplicación que utilizan los taxistas. Uber no, Uber sí es 100% particular y lo que es Indriver sí, Indriver es una aplicación un poco más abierta en ese sentido y bueno, ahí sí hay prácticamente Pero ellos mismos se han dado cuenta que eso les funciona pues. Pero es que Indriver nació por esa necesidad y por esa puja que había entre plataformas y servicios de taxis a nivel mundial. Eso es así. Ahora, lo que no entiendo es por qué llamar a Uber un servicio de taxi de lujo. Es que no entiendo. Número uno, a ver, yo pudiese estar de acuerdo en que los vehículos de Uber como en otros países del mundo, sobre todo por ejemplo en los Estados Unidos, tienen una calcomanía que identifica en el parabrisas que el taxi es de Uber o de Lyft o de alguna plataforma. Incluso en Colombia en donde las plataformas están prohibidas, los taxis o los servicios de vehículos están divididos entre amarillos y blancos con sus placas, etcétera, etcétera. Yo pudiese estar de acuerdo con eso. Ahora, que de allí se pase a regular las aplicaciones diciéndole a las compañías quiénes son los que sí pueden tener vehículos en la empresa o trabajando para la empresa entre comillas porque no son trabajadores sino socios, pues si me parece se ha descabellado. A ver, es que los diputados no tienen nada que hacer. Nada que hacer. Nada, o sea, nada. Qué barbaridad. Un tema importante. Ahora, Gonzalo, ¿te ha visto dónde queda la sede de la policía? La sede de la policía es la que queda por el tribunal electoral? Sí. Bueno, usted pase por ahí ahora en horas de oficina. Y observa bien el estacionamiento. La cantidad de taxis ahí estacionados. ¿De quién son? De los policías. Claro. Ah, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es importante decirlo aprovechando de que tocas ese punto. Nosotros como conductores estamos dispuestos a regularnos, eso principalmente. Estamos dispuestos a sacar algún tipo de certificación a que las empresas, porque ya eso está en el decreto 331, las empresas tienen que facilitar base de datos de quiénes son los que conducen y poder que el Estado se involucre en la verificación de cada conductor que ofrece el servicio. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero es importante hacerlo de una manera que sea acorde a la tecnología. Se ha inventado una serie de cosas para ir avanzando en los temas de tecnología, como por ejemplo está la licencia tipo J para lo que era el metro de Panamá. Este tipo de cosas, estos son los tipos de cosas que nosotros podemos crear aquí en Panamá. Un tipo de licencia como lo hacen en España, que es una licencia BTC para poder ofrecer el servicio de aplicaciones. Tenemos que ser más tecnológicos a la hora de tomar decisiones. No podemos, como gobernantes, salir y proponer el primer disparate que se nos viene a la mente, aún pasando por encima del pueblo panameño, porque ni siquiera menciono el 100% de los conductores. Estamos hablando de toda una cantidad de usuarios que usan el servicio diariamente y que tenemos que tomar a consideración al momento de que vamos a legislar. Nosotros estamos dispuestos a la regulación, estamos dispuestos incluso a ver el tema de los impuestos porque hay que aceptarlo, es un tema que se escapa de nuestras manos, es un tema que, como lo digo, hay que empezar por la raíz, hay que empezar por la raíz haciendo una regulación donde también las empresas comiencen a tener parámetros que nos permita que nosotros podamos generar ingresos de una manera digamos legal y que no afectemos a terceros, porque aquí tenemos que mencionar a todos los actores, aquí está involucrado los taxis, aquí está involucrado el gobierno, aquí están las empresas, los usuarios, los que conducimos aplicaciones, entonces tenemos que buscar legislaciones en ese sentido, que sea integral, no podemos cerrarle el mercado o las posibilidades al usuario de la noche a la mañana y más cuando nosotros nos hemos acercado incansablemente al presidente de la Comisión de Transporte Abel Becker para que nos escuche, nos ha cerrado las puertas porque solamente nos dio tres minutos, entonces hay que decirlo. Él es el que presentó el anteproyecto. Es correcto, Abel Becker es el presidente de la Comisión de Transporte, él es el que está presentando el proyecto de ley y el día que supuestamente dijo, porque salió a los medios de comunicación a decir que hemos escuchado a todos, nosotros fuimos al auditorio en la Asamblea Nacional a presentar nuestra posición en cuanto al anteproyecto de ley, hubo un rechazo prácticamente total del documento, fue increíble como todos los transportistas, los palancas, todo el mundo estaba rechazando el anteproyecto de ley, solamente nos dieron tres minutos para exponer que tres minutos es prácticamente nada para todo lo que hay que decir sobre el tema y sin embargo no se pudo proyejar por falta de quórum, hay que resaltar lo que solamente fueron tres diputados ese día, falta de quórum, no se pudo proyejar, sin embargo al día siguiente sin avisar a ninguno de los actores a puerta cerrada se prohija el documento, entonces eso es lo que nosotros nos ha despertado las alarmas porque decimos ¿qué está pasando? ¿por qué están presionando a sacar este proyecto de ley tan rápido y de la manera como le están haciendo que está creando suficacia? porque si nos vamos al documento lo revisamos lo miramos una y otra vez aquí solamente sale afectado el conductor que actualmente ofrece el servicio porque ni siquiera las empresas de tecnología porque no existe dentro de ese documento una regulación a estas empresas sino que se mantienen las mismas del decreto 331 y al final los únicos que salen beneficiados son las empresas prestatarias porque ellos van a seguir con el negocio si uno va a querer ir a buscar un vehículo para ofrecer el servicio un cupo te van a dar el cupo pero te lo van a dar casado con un vehículo que vas a tener que pagar arriba de 35 dólares diario para poder y sepa Dios cuántas cosas más te van a tener que cobrar te van a cobrar por obtener este cupo entonces esos son son temas o dineros que se van a escapar hablamos de que las empresas se llevan dinero pero sin embargo esos dineros que vamos a estarle pagando a prestatarias también se pueden utilizar para otro tipo de cosas que aquí en Panamá necesitamos todo tipo de proyectos entonces ya está prohijado el anteproyecto ya está prohijado como le digo a puerta cerrada lo hicieron eso fue lo que más nos ha hecho volcarnos a los medios de comunicación a decir lo que está pasando a denunciar que lo que se está haciendo se está haciendo de manera arbitraria no se nos ha escuchado no se está dando la oportunidad a nosotros de reunirnos a pesar de que hemos enviado cartas para reunirnos con los diputados que están presentando el proyecto para decirle oye necesitamos que nos tomen en cuenta estas peticiones de que si vamos a crear una regulación para el conductor está bien nosotros la aceptamos pero que sea por medio de una licencia o algo que nos certifica nosotros para hacer el servicio nosotros poder cumplir con unas regulaciones pero no seguir en el mismo juego de todos los años que ha demostrado que se ha convertido en un sistema ineficiente un sistema que crea mucha polémica eso es lo que tenemos que investigar ahora y mi llamado a atención es a los diputados que están presentando este proyecto no podemos pasar por encima de la necesidad del panameño el panameño tiene derecho a generar ingresos al trabajo tiene derecho a movilizarse y a poder tener opciones abaricos de posibilidades de cómo movilizarse en el territorio nacional se está brindando un servicio moderno alternativo que ha demostrado que es el favorito de muchos panameños no podemos quitarle esto porque nosotros como le digo no es por decir hablar bien de nosotros pero es un un sistema de transporte que lo hemos creado a lo largo del tiempo lo hemos convertido en lo que es las aplicaciones son una herramienta pero quien presta el servicio quien todos los días interactúa con el usuario quien los lleva a su destino es precisamente un conductor que no cuenta con un certificado de operación ¿Quiénes son los diputados proponentes? El presidente de la comisión de transporte como le menciono Abel Becker es el proponente y ya les digo los nombres de los diputados porque tengo el documento aquí casualmente tenemos a Víctor Castillo tenemos a Jaime Vargas Rupilio Ábrego y Alejandra Ábrego a Juan Esquivel también se me pasa estos son los proponentes del anteproyecto de ley y quería resaltar aprovechando el espacio para resaltar el artículo 9 del proyecto de ley que dice el titular de un certificado de operación en la modalidad de selectivo sean estos taxi T rutas internas RI o servicio especial de turismo que aspire a prestar el servicio especial de taxi de lujo tiene que solicitar la actualización del certificado de operación a través de la organización prestataria del servicio quien para el efecto cumplirá con los requisitos establecidos por la autoridad de tránsito de transporte terrestre para en adelante prestar de forma actualizada el servicio de taxi si estamos hablando de que en Panamá hay 86.000 cubos de taxi ellos fácilmente transforman 20.000 de eso a un servicio de taxi de lujo para poder entonces adueñarse completamente del transporte en Panamá claro eso es lo que están apuntando para que siga más enredado de lo que ya está así es hay un poco de nombres de diputados que uno no sabe quiénes son yo tampoco ni idea quién es ese señor a ver no lo conoce es de bocas del toro es el que dice que los diputados de vez en cuando tenemos que mentir qué barbaridad no sé si ha escuchado esa presentación también dijo eso el diputado en una en una presentación que tuvo en la asamblea nacional él mencionó de que muchos dicen que los diputados mentimos y es verdad de vez en cuando tenemos que convencer al electorado bueno creo que ese fue el exdiputado Panquisoto en su momento Peca también también pero también lo dijo ah no pues ya es algo generalizado ya se pega sí así que es un tema la verdad bastante bastante polémico y nos preocupa mucho nosotros vamos a estar al pie del cañón como conductores vamos a ir hasta las últimas instancias para que se nos respete el derecho se respete el derecho del usuario nosotros estamos incluso hemos levantado una petición en la página de Change ORG para precisamente para los usuarios para que conozcan lo que está pasando y pues se rechace el anteproyecto de ley 185 así que pueden acercarse a esta página y ahí aparece la petición en rechazo a la ley 185 gracias como no gracias a ustedes por el espacio saludos que tengan buen día ok